Las marcas automovilísticas tienen como objetivo prioritario seguir reduciendo sus emisiones de CO2 hasta convertirse en compañías neutras. Y para alcanzar esta meta no solo es necesario innovar en el desarrollo de sus vehículos, también hay que optimizar todos los procesos desde que el vehículo se produce, sale de la factoría y llega al punto de venta. Para ello, los fabricantes siguen buscando mejores soluciones para sus transportes logísticos, ya sea por tierra o mar más elevada, pero con una altura contenida. En este proceso, el transporte ferroviario juega un papel clave, pues se estima que las emisiones de CO2 de este medio son 3,5 veces inferiores a las del transporte por carretera. Por ello, diferentes marcas ya han apostado por potenciar esta solución. Un ejemplo es Seat, al unir la fábrica de Martorell en Barcelona con la de Volkswagen Auto Europa ubicada en Palmela, en Portugal, con un servicio ferroviario. Con un solo viaje a la semana, la compañía transporta más de 20.000 vehículos al año, lo que supondría 2.400 viajes de camiones, reduciéndose así las emisiones de CO2 en un 43%. Pero los fabricantes también optimizan la logística por carretera. Por ejemplo, sacando los camiones más antiguos de la carretera, una renovación llevada a cabo por Volkswagen, que ha permitido que dos de cada tres transportes por carretera se efectúen en camiones con normativa Euro 6 de nueva generación, con la consiguiente reducción de emisiones que eso supone.